hola amigos si estás viendo este vídeo es porque quieres aprender a hacer pista de champeta y si es así queda hasta el final y aprenderás lo que ningún productor de música champeta enseña bueno manos a la obra lo primero que tenemos que hacer es una carpeta donde se va a guardar el archivo y aquí vas a guardar lo que es el tono de la canción el tiempo y los acordes bueno como puede ver amigos el tono de la canción es G o sol mayor el tiempo de la canción es 108 bpm y los acordes son sol re do y si menor ok amigos si te quedas hasta el final del vídeo te voy a enseñar los programas que utilizo para sacar el tono de la canción el tiempo y los acordes son programas super super sencillos que te van a hacer la vida fácil para crear música ok entonces en el frutti ponemos tiempo a 108 y empezamos con la estructura la estructura nos vamos a hacer los mismos marcadores entró uno vamos a hacer otro marcador entró dos un cuadro compase otro marcador me gusta llamarlo silencio es usted de un compás la verdad como una dramatismo y cuando en transverso y amamos un marcador del verso ok listo ok amigo este se va a llamar verso 1 vamos a armar otro se llama el verso 2 el verso 2 el verso 2 y vamos a armar otro se llama el coro las partes principales y el último coas 1 coas 1 entonces esta verso va a tener 8 compases y y y 8 compases y y y y ok ok amigos ya teniendo la estructura la canción vamos a crear música vamos a este patrón y ya no ritmo y en el vamos a introducirle el que aquí vamos a un horror aquí vamos a utilizar varias herramientas que nos van a hacer la vida útil el tono de la canción y los acordes para el tono de la canción vamos a utilizar el gel vemos que la canción está en g mayor mayor y los acordes para los acordes vamos a utilizar de otra herramienta que es el está necesitamos el único en este y vamos a coger no hay marcando acordes mayor cada vez que vayamos a usar aquí vamos a hacer en las cortes ya listo sería cg no te acordes y por último tenemos ve menor seleccionado control gen seleccionamos así podemos mover este no hay hay ah hay hay ah 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 lo separamos ahí está esta nota está muy arriba la bajamos quedaría así aquí le hacemos una exposición de nota la nota que está aquí la bajamos quedaría así ok repetimos esta y quedó así ok ya tenemos nuestro acorde cuatro compases ahora viene acomodando aquí la estructura son cuatro compases más acá silencio ok 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 bueno ahora ok amigos ahora vamos a dejar registro de los acordes y de la escala esto nos va a servir para el futuro con la mezcla y para la creación de de armonías y de melodías acordes y vamos a utilizar el sampler ok y ahora acordes perdón escala escala para la escala vamos a utilizar una técnica nueva uno de esos trucos que a los productores no les gusta enseñar vamos a utilizar vamos a matar una guía seleccionamos, copiamos y pegamos subimos pegamos bajamos bajamos y aquí tenemos las notas de la escala vamos a hacer otra y de arriba ahora sí ya tenemos estas dos guías listas procedemos a ese ritmo bueno sigamos ya tenemos los acordes y el piano tenemos las escalas guía ahora sigamos entonces con el ritmo para ello necesitamos un trans nuevo y vamos a hacer único este pato ok vamos a hacer un rol seleccionamos y fijamos que estemos en un cuarto de bit listo este aquí es nuestro verso verso dos vamos a hacer un ritmo y 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 vamos a ir aquí medio compás para generar tensión ok y y aquí hacer un cambio de ritmo en la parte de coro la parte de coro vamos a cambiar el ritmo un ritmo diferente a ellos lo ponemos y vamos a ir probando como se quedaría y 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 le damos el mismo espacio y aquí viene la coba la coba lo podemos dejar como con este mismo de los intros y bueno amigos seguimos con la parte de la percusión y batería ok entonces vamos seguimos con el kit buscamos tu pide preferencia el que te guste a ti no hay una regla general que diga el kit y tales que tienes que usarlo todo está en el que tu estás acostumbrado a usar yo solo usar 3 e empecemos con cada 4 ok vamos a empezar con cada 4 ok y aquí hacemos una variante aquí vamos a quitar todo esto aquí le damos esto aquí ok y duplica ok como este es un verso y siguen mismas melodías mismas armonías se repite aquí aquí ok ahora sigamos con el snare hacemos la misma operación hacemos la misma operación usamos el snare de nuestra preferencia también varios y van de la siguiente manera último y tercero último y tercero último y tercero último y tercero un momentico aquí alguno que está aquí en look este está en look se le quita aquí este también está aquí en look se le quita y ok ahora este lo duplicamos lo hacemos único y le hacemos una variante le haga una variante aquí y queda así esto se repite se repite aquí y como aquí termina cuatro compases este aquí se hace único y se le hace un mini repique le hace un mini repique ok y quedaría así ok aquí arranca otra partecito del verso y este aquí se repite igual se aplica lo mismo acá y ahí vamos teniendo formita ok bueno amigo sigamos con el kit y en nare para el coro entonces para ello lo llevamos nuestro kit principal lo vamos a hacer único y aquí ya va a cambiar ya vamos a hacerle una una variante de la coro ok y de la coro y traemos el nare Vale, si me ha quedado Ok amigos, sigamos con el Jijá y la percusión Ok Ok Tomamos esto Ok, ahora vamos a agregarle Otro sonidito aquí Así como Grillito ahí que vaya Así Voy a decirlo en cuanto por aquí Ahí está Este que vamos a utilizar Lo vamos a renombrar Lo vamos a renombrar Pispis Usted lo nombra como usted quiera la gana Y es abierto y es cerrado Ok Lo traemos para acá Y ahí vemos a dónde lo vamos a ubicar Como por aquí Y aquí Última Punto a time Ok Nos llegamos para acá No es algo que Tup 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 Como un Una conguita Casi Ok Por aquí Ok, fusión metrólica. con estos palitos vamos a traer 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 estos palitos y vamos a traer estos palitos y vamos a traer estos palitos vamos a traer estos palitos vamos a traer estos palitos para ello nos vamos a traer estos palitos y vamos a traer estos palitos vamos a traer estos palitos vamos a traer estos palitos y vamos a traer estos palitos vamos a traer estos palitos ok ok amigos vamos a traer estos palitos vamos a traer estos palitos y y y vamos a traer estos palitos y 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 ahora sí y 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 bueno amigos sigamos con la guitarra líder esta guitarra es una guitarra eléctrica va con una octava bastante aguda y por lo general va en el centro con el bajo y con la con la voz entonces vamos a renombrarla guitarra líder o guitarra principal ok dejamos un solo track y para esta guitarra siempre utilizo un bct que es nativo del frutti y morfine está por aquí y el pres es es electric y 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 ahora tenemos que hacer una cosa tenemos que ahora vamos a empezar empezar a usar algo que decimos por acá al antico que es la escala lo vamos a coger y lo vamos a copiar no lo vamos a llevar para nuestra patente de guitarra eléctrica esta va a ser nuestra guía aquí aquí la tenemos aquí la tenemos que nombramos este aquí la líder ok el piano roll y y listo aquí tenemos esta maravilla ok tenemos que esta son unas notas agudas son notas de por acá y empecemos vamos a crear notas vamos a crear notas como suena y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este que dice por aquí... a la canción... aplicamos la misma... la misma película... sabemos que esta va a ser como por ahí... esta va a la cuarta... o sea... sabemos que esta vaina vaya... por ejemplo... por ejemplo... y... 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 vamos a cambiarnos las notas lo que pasa es que de aqui podemos hacer aqui viene aqui hacerle aqui por lo menos el esta nota la podemos vamos a echarla arriba y esta se la quitamos de aqui vamos a la que hacemos a ca la 22 pam pam la 22 la 22 pam la 22 Tendremos que jugar con la figura, esa misma figura, acá, esta no la daremos aquí, vamos a aplicar la misma figura, acá, esta no la llevamos para arriba, aquí, 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 aquí. ahí está le damos la misma le damos la misma se repite le damos la misma y 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